Hola, bienvenido a Arsys Tech Academy. En esta serie de cursos de DCD, Data Center Designer, el cloud de Arsys, estás en el curso dedicado a Kubernetes. En este curso vamos a ver primero qué es Kubernetes y qué te aporta, en qué casos te puede convenir utilizarlo y cómo te puede ayudar. También vamos a ver cómo trabajar en Kubernetes en el contexto de Data Center Designer. DCD nos ofrece un sistema manejado de Kubernetes que, como vas a poder ver, nos quita muchísima parte de complejidad. También veremos cómo desplegar aplicaciones en Kubernetes, aunque en este punto quiero hacer un aviso importante. Este no es, no puede ser debido a su extensión, un curso entero de Kubernetes. Kubernetes como producto es un sistema complejo y un curso explicando en profundidad Kubernetes requeriría muchísimo tiempo. Lo que te voy a mostrar en este punto es cómo puedes desplegar tus aplicaciones sin entrar en detalles más concretos. Vamos a hablar también de la persistencia de datos y de cómo se integra Kubernetes con los sistemas de almacenamiento que existen en DCD. También cómo podemos realizar copias de seguridad y, finalmente, cómo funciona el concepto de seguridad en Kubernetes para garantizar que nuestros desarrolladores tienen aquellos accesos que nosotros les queremos dar. Estos puntos son los que vamos a ver en este curso que espero te resulte de tu interés. Así que, si te parece bien, empezamos.